Estoy en un hotel de Andorra y el 24 horas en Andorra comienza ahora mismo. ¡Ahí vive Willyrex! Lo de esta habitación de hotel ya os lo contaré en otro vídeo. Estamos grabando un videíto comparando hoteles en Andorra. Hemos llegado sobre las 2 más o menos, hora de comer. Hemos comido unas hamburguesas que las he grabado un poquito, las podréis ver ahora. Y ahora vamos a dormirnos un poco porque estamos reventados, hemos salido muy pronto y hemos tardado como 7 horas más o menos en llegar porque hemos venido desde Madrid en coche. Y cuando seamos personas empezamos cositas y vamos a dar una vuelta a ver cómo es Andorra y a ver cuántos streamers vemos, que yo nunca he estado por aquí y no sé cómo es esto. Diría que ha sido una buena siesta, pero yo no he dormido nada. Solo ha dormido este señor de aquí. ¿Qué tal ha dormido en esa cama, Víctor? Un poco dura, bastante dura, parecía ser una piedra. A ver, evidentemente hay una cama regulera, ¿no? Regular. Estoy algo descansado, de tanto viaje. Sí, porque además has conducido todo el rato. Claro, he conducido todo el rato, entonces. He hecho que sea mi chofer, gente. Estamos yendo a la calle paralela, que es una de las principales, y vamos a bajar por un ascensor. Ay, sí, vamos a bajar por un ascensor. Y aquí entre calles se cambia de calle por ascensores. Porque como hay mucha cuesta y tal... Estamos en la montaña. Estamos en las montañas andorranas, señores. Oye, mira, vamos por ahí, que está guapo. Es bastante bonita Andorra, ¿eh? En general, o sea, hemos visto muy poquito todavía, pero... Mira. ¡Uh! ¿Qué ha pasado? ¡Hostia! Que roban la cafetería, tú. Corre, Víctor, que nos pillan. Sí que dicen que cierra todo muy pronto, ¿no? No sé. Muy pronto. Hay que ver, porque tenemos que cenar también. Hostia, mira, ahí arriba hay luces. Esas son las casas de los masones, ¿eh? Ahí vive Willyrex. Ahí arriba. Mira, esta es la casa de Willyrex. Y la de al lado, la de Grefg. Seguro. Sí. Viven al lado, son vecinos. ¿Te imaginas? Sería gracioso, ¿verdad? Para cambiar de calle, te subes al ascensor más rápido del mundo, tú. A ver, dale. ¡Va tú rápido! ¿Qué es esto? A ver, no sé si se aprecia en cámara, ¿eh? A lo mejor parecemos tontos. Bueno, aquí estamos cambiando de calle de una calle a otra. Mira. Ya está. Cinco plantas han sido, ¿eh? Primera parada en la excursión andorrana, un supermercado. Porque aunque me he traído una maleta y una mochila, grandes, siempre se me olvida algo. Hoy, en equipo de investigación, supermercados andorranos venderán tabaco. Estará todo más barato. Encontraremos a Rubius comprando el pan. Vamos a descubrirlo. Ahora mismo, antes de que nos echen. Si algo hay en Andorra, son vacas. Y las tienen hasta en el supermercado. Alpine milk. ¿Se pavosú? Esto para los que no pagan impuestos. Está como muy bien ordenado. Claro, en plan, o sea, es como estético. Tiene que nadie ha comprado aquí. ¿Qué más hay? A ver, por aquí hay lo típico, ¿no? Para streamers, mira, arroz de estas instantáneo, tal. Ah, esto, tío. Dicen que los alcoholes sí que son más baratos, ¿no? Lo que pasa que no sé si es verdad, porque no controlo mucho el alcohol, la verdad. Flipas esto, ¿qué es tú? Un premio Slam. Es un Slam a la mejor streamer. Gracias a mi padre, a mi madre, a mi prima, a mi pri... ¿Esto es caro o barato, gente? Que vosotros lo sabéis. Un Brugal, 12,90. Cacique, 13,50. Bacardi, 14,94. Flipas, ¿eh? Esto sí que es masónico. Todo lo de Nowitz. Aquí ha estado el Chocas por la mañana cocinando, listo para llevar macarrones, tal, espaguetis, de todo. Pero bueno, he venido a por desmaquillante, que es lo que se me había olvidado. Mira, lo que sí que es verdad que en España no ves es que te vendan en un supermercado tabaco. Todo este pasillo, pero cartones, ya no un paquete, cartones gigantes, 50.000 millones de filtros. ¿Esto qué es? Ah, tubitos ya con el filtro y todo. O sea, en fin, esto ya... Mira, si quieres también, si no tienes mechero, te lo regalan también. O sea, esto es una cosa que estoy flipando. Tampoco controlo precios de tabacos, pero mira, por ejemplo, este a 35,45. Todo el paquete. O sea, vienen 20 paquetes. Tienes aquí los cigarros y al lado las revistas. En plan, normal, todo normal. Lo típico. ¿Y esto qué es? Solo para Smart Core... Ah, para listos. ¿Cuánto cuesta? 4,40. ¿4,40 el qué? Un mal boro. Es que no sé cómo está en España, pero cinco y pico, ¿no? Algo muy chulo de Andorra es que está todo al lado. Justo aquí tenemos un casino, que es aquí donde fue la fiesta de los Eslan, la fiesta post-Eslan. Pues bueno, ahora ya se puede decir, porque qué más da, ¿no? No me puedo creer lo que ven mis ojos. Tengo delante de mí el famoso cartel, Andorra la Bella. Aquí tiene foto todo el mundo. No se ve casi nada, pero me voy a acercar más. 50.000 hoteles, el cartelito y el río. Huele a millonario. Huele a rico aquí. Huele a rico, huele a mazón. Está en rojo, ¿eh? La gente es ilegal, ¿eh? ¿Tú eres ilegal? No. ¡Olé! Verde. Verde. Como mola esto, ¿eh? Buenos días. Son las 9 y media de la mañana. Nos hemos vestido, hemos desayunado y vamos a dar una vueltecita. Queremos ir a la zona del centro, donde está el cartel de Andorra la Bella y a la calle de las tiendas, que es una calle súper larga, que hay un montón de tiendas. A ver qué tiendas hay, cuánta gente hay y si es verdad que aquí no hay gente. Dicen que Andorra es de los países más seguros, ¿no? No entiendo muy bien qué ha pasado aquí. ¿Y tú? ¿Esto qué es? O sea, ¿esto está? Pero, pero vamos, pero rotísimo. ¿Qué ha pasado? Estamos en la zona del centro, otra vez, donde el cartel que os enseñábamos anoche y el problemilla es que está lloviendo. O sea, no está lloviendo mucho, está como chispeando, pero como todo el rato. Y justo detrás tenemos la zona de hacerse selfies, que ahí pones el móvil y hay una pareja haciéndose una foto. Luego, cuando deje de llover, nos hacemos una a nosotros, ¿vale? Un selfie para el recuerdo. Lo que sí hay son muchas perfumerías por todas partes. En plan, como muchos sitios de perfumes, tal, de maquillaje, un montón de tiendas de este estilo. Justo aquí, detrás de mí, hay un duty free y, cómo no, hay un montón de tabaco, alcohol, todo eso que está a muy buen precio en Andorra. 74,90, ¿eso qué es? Dos cartones. O sea, que te viene con la bebida, tú. Ya para el botellón tienes todo, el tabaco y la bebida. Qué barbaridad. Mira, pero aquí también, con el Baileys. Aceite de oliva, tú. Si no bebes, en plan, aceite de oliva, que además está muy caro, viene muy bien. Bien ahí, ¿eh? 100 mililitros. Esto sí que está cotizado, ¿eh? Esto ahora es caro, ¿eh? 32,99. Y si llueve también, un paraguas. O sea, es que tiene varias, está bien porque tiene varias opciones, ¿eh? Mira qué gracioso las Oreos. ¿Cuánto vale? 7 euros. ¿Pero es que trae dentro Oreos? Oreos, ¿no? Hay las típicas tiendas, ¿no? Zara, Stradivarius, Bershka y tal. Y luego hay tiendas así, como esta, que te puedes comprar anillos, collares, cortaúñas, tal. Cigarros, eso en todas las tiendas de Andorra, eso 100%, cigarros siempre hay. Un móvil muy pequeño. Y si estás un poco más, en plan, atrevido, te puedes comprar, si quieres, una ballesta, unas pistolitas, tal. No, un francotirador, si quieres, tal. Sí, un taser, si quieres, spray de estos, de pimienta y tal. Mira, 199 cuesta esa. Una cámara, un paquete de tabaco o una katana. Si es que tiene de todo en Andorra, gente. Para que luego digan que no hay nada. Y luego está esta tienda, que es la que más me gusta a mí. Que tiene de todo. Cámaras, objetivos, trípodes, luces, auriculares, altavoces. Bueno, vamos a Rolex, ¿no? Acaban de fregar, tío, me siento mal. Vale, no hay precios. O sea, es tan caro que no pone ni cuánto cuesta, ¿vale? Bueno, acabamos de dejar el coche aquí en el parking. Bueno, está bien aquí porque es un parking, ¿qué? Este no es nuestro coche, Susana. ¿Cómo que no es nuestro coche? Este es el de Víctor y el otro es el mío, que lo tengo tapado. Qué bonito, ¿no? Parking de ricos, ¿eh? Bastante bonito. Parking mason. Chaval, qué guapo, ¿eh? Y vamos a ir en el mismo ascensor que ya les hemos enseñado, el ascensor más rápido del mundo. Pero claro, el ascensor es tanto para cambiar de calle como para entrar al parking. ¿Y cómo diferencian la gente que entra al parking de la gente que solamente quiere ir de una calle a otra? O sea, porque con el ticket que te dan, si quieres entrar a alguna planta de las del parking, tienes que poner el ticket en el ascensor y si no, no funciona. Tú le das así, pum, y ya te detecta y te abre la puerta. Y ahí te abre la puerta. Y si no, coges el otro ascensor, que este sí que tiene un botón normal. Para cambiar de calle. Y este es para cambiar solamente de calles. Así la gente no se cuela en el parking y es más seguro. Está bien. Ahí alante no había un coche súper guapo. Está guapísimo, tío. Este es el de Víctor. ¿Te imaginas? Venimos de grabar la intro del vídeo de los hoteles y estamos yendo ahora a comer. Tenemos el check-in a las 3 y a las 4 hay que estar en los S-Land. Y nos tenemos que duchar, preparar, cambiar. Y además quiero grabar una cosa en el hotel. En una hora. O sea, en una hora. ¿Y dónde vamos a comer? Pues hombre, ya que estamos aquí en Andorra, en un sitio como bueno, ¿no? Un sitio muy bueno, buenas reseñas, tal. Está ahí. El burger. Es la 1 y 20 y nos quedan unas 5 horitas para cumplir 24 horas. ¿Qué te ha pasado? Que me he manchado un poco. 24 horas sin mancharme, eso sí que es un reto, tú. También te digo, me he flipado con lo de las 4, ¿eh? Porque antes os he dicho que a las 4 hay que estar en los S-Land y lo hemos mirado. Y a las 4 hay que estar en las puertas. Pero la alfombra es a las 5 y media. A las 5 y media. Con estar a las 5, así, está bien. 2 y 20 de la tarde. Estamos en el hotel bueno. En el hotel bueno, la verdad que estoy flipando con la habitación. Porque me la esperaba mucho más pequeña, ¿eh? Igualito el primero, gente. Madre mía. ¡No te creo! ¿Tiene chorrito? No me lo puedo creer. Esa hay que probar. Sí, hombre. Claro, tienes que grabar tu reacción de cómo te echas. Que tiene chorrito, no me lo puedo creer. Bueno, es que, a ver, tengo que hacer... O sea, esto tenemos que hacer ahora un tour bien hecho, ¿eh? Pero primeras impresiones, ¿qué está pasando? Oye, Víctor, ¿nos puedes contar tu experiencia con el chorrito, porfa? Acabo de estrenar el chorrito. Madre mía, qué cuadro. Claro, tiene un ventilador que es para secarte. Para secar, no puede ser. Después, lo he dado, lo he probado primero y bueno... ¿Al principio? Y claro, bueno, pues se ha empezado ahí a repartirse olores y tal. Digo, madre mía, luego me he echado el chorrito. Ha fallado porque tienes que regular la posición. Y claro, me he empezado a mojar, pero no donde tenía que mojarse. Ha sido raro. Mi primera vez probando un váter con chorrito. Está al 2, ¿eh? ¿Tiene que estar al 2? No va. Hostia, qué raro, qué raro es. Se me hace muy raro que me ventilen el culo. Esto es una locura, ¿eh? Son las 6 y media, estamos en los SESLAN y aquí termina el 24 Horas en Andorra. Espero que os haya gustado el vídeo y si queréis más, suscribiros, que se vienen. Un beso. Yo quiero uno de estos en casa, tú. Está guapísimo. No, no, no.